El Centro Adelantero Para mí es un sueño cumplido poder jugar en una liga donde recién que llegué soñaban con poder estar, con poder lograr ese objetivo y bueno ahora ya que estamos estoy disfrutando de esto y hay que seguir trabajando para lograr grandes cosas. ¡Gol de los patros! Me gusta mucho estar con mi novia, con la familia, me gusta ir al cine, me gusta mucho el boliche, me gusta estar en casa, disfrutar de ese tiempo de descanso que a veces es muy rico estar en casa, en familia, con la novia. No, yo creo que está claro que el haber ascendido es algo que ha marcado por siempre mi vida. La verdad, como lo comenté en un inicio, era algo soñado para la universidad. En la edad que yo llegué siempre se había mencionado que la meta de cada torneo era ascender, siempre nos quedábamos a un paso en la orilla y bueno, poderlo lograr y ser parte de la historia es algo que me ha marcado y la verdad que estoy muy contento de formar parte de eso. Es mi segunda casa, llevo 13 años en la institución, aquí he vivido muchas alegrías, también he tenido tristezas, perdí un ascenso en tercera división en los últimos minutos. A esa edad pues podía ser un poco inmaduro, la verdad me pegó mucho, creo que es algo que muy poca gente sabe que se perdió ese ascenso. Para mí es como una fortaleza, este estadio me gusta mucho, me gusta la atmósfera, me gusta ver ahí esa tribuna. Me ha tocado mucho tiempo verla vacía y ahora que estamos en gas, ver que está lleno, que ya empieza a venir gente acá, es muy bonito ver este estadio así. Y sobre todo ahora que tenemos un partido importante con América, verlo lleno a tope es algo muy hermoso para mí. Sobre todo vivir esa transformación de ver vacío a ver lleno es muy emocionante. La afición, los quiero invitar a que se hagan presente en nuestra casa, en el estadio Alberto Chivo Córdoba. Quiero decirles lo importante que son para nosotros, lo importante que es el apoyo que nos muestran partido a partido. Esperemos que se hagan presente el día viernes y estén y crean en nosotros que podemos sacar el resultado. Son tres puntos importantes y vitales para nosotros, para la calificación. Y no solo para este partido, sino para lo que resta del torneo, son una parte fundamental del equipo. Sabemos que sin su apoyo no somos nada. Crean en cada uno de los jugadores, en mi persona, que estamos dando el 100% para salir de esta mala racha que tenemos. Que sin duda a nosotros también nos duele, pero confiamos en que vamos a revertir esta situación y nos vamos a poder meter a una liguilla. Y así poder competirle a cualquier equipo. Hay que realizar una sinergia donde vayamos de la mano, tanto afición como equipo, para así lograr los objetivos que al final de cuentas son los mismos para los dos. Para ustedes una alegría más y nosotros la oportunidad de trascender. Y recuerden que juntos somos más y por aquí nos vemos el viernes.